A quien le voy a hablar que esté a mi lado Después de que te vayas de mi vida En varias ocasiones he notado Que vienes insinuando tu partida A quien de mi tristeza iré a contarle Si llegas a quitarme tu presencia A nadie, porque a nadie ha de importarle La pena que me dejes como herencia A quien le contaré mis alegrías A quien voy a querer si es que te vas A quien le voy a dar mis buenos días Por Dios, dime a quien si tu no estás A quien voy a tener que me comprenda Si piensas realizar tus intenciones Inútil ha de ser que yo pretenda Con ruegos evitar que me abandone A quien le contaré mis alegrías A quien voy a querer si es que te vas A quien le voy a dar mis buenos días Por Dios, por Dios, dime a quien si tu no estás A quien voy a tener que me comprenda Si piensas realizar tus intenciones Inútil ha de ser que yo pretenda Con ruegos evitar que me abandone Con ruegos evitar que me abandone Con ruegos evitar que me abandone Con ruegos la solución Pero no te découvro